El tres veces candidato a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, estaría en Quintana Roo en mayo, según lo reveló José Luis Pech Vargas, candidato al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia. A pesar de que no dio a conocer las fechas o los lugares específicos de su visita, adelantó que hará campaña junto a los candidatos a presidentes municipales, diputados federales y senadores. Sobre la coalición y sus candidatos, Pech Vargas mencionó que van muy bien y los resultados de las encuestas lo marcan. Gracias.